En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Las inundaciones que generó en su paso por Michoacán, la tormenta tropical Manuel, dejaron al descubierto la mala aplanación en la construcción de espacios educativos en zonas de riesgo. El secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra, informó que de 200 planteles afectados en la entidad, por lo menos 10 tendrán que ser reubicados por la mala aplanación en su ubicación y construcción. Hay otras 50 escuelas que sí sufrieron algún daño en la infraestructura. Puede ser leve. Y de esas 50 hay algunas, prácticamente 10, que tienen que ser reubicadas o vueltas a construir. Se demostró que hasta el lugar donde está ubicada la escuela se puede subir el nivel del agua. El gobernador en el Estado informó que los daños a la infraestructura educativa ascienden a más de 40 millones de pesos. En cuanto a escuelas, se dañaron 38 planteles, 33 federales y 5 estatales. Y el monto de la educación que en este momento tenemos detectado es de 45 millones 500 mil pesos. El gobierno del Estado informó que existen tres vías para apoyar a los planteles educativos que resultaron afectados. Uno es el Fonden, otro es el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y la tercera es a través de fundaciones. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.